Bueno amigos, estamos con Darius después de la gran victoria que se acaba de llevar. ¿Qué opina Darius de esta victoria? Muy contento, la verdad es que gracias a DTU por esta oportunidad. Yo creo que en cada lugar que voy, da un buen sabor de boca. Yo creo que la gente hoy de Ciudad Madero fue testigo y pues vamos para más retos. Un lleno impresionante en este aniversario de DTU después de unos meses que se pospuso la función. Muy agradecido. Sí, sí, con toda la afición. Estoy muy agradecido a la que nos siga apoyando. Y pues la pandilla de DTU está muy contenta de regresar aquí a su casa que es Ciudad Madero con este gran aniversario. Pues disfrútenlo porque va a ser un evento a lo grande. Darius, ¿qué viene para tu carrera? ¿Qué te gustaría? ¿Planes a futuro? Gracias a Dios esta semana igual se me han brindado oportunidades. Voy con mi profesora El Boy, con igual a luchadores que han representado a Turancingo en Japón. Varia parte del mundo voy contra ellos y estoy muy contento ya que voy con mi profesora El Boy. Y pues yo creo que estoy preparado para esta oportunidad y para más oportunidades que siguen aquí, tanto afuera, tanto aquí en DTU. De parte de Tampico Lucha Fan te queremos felicitar, que sigan los éxitos y muchas felicidades. Muchas gracias y un saludo. Ánimo.